Bueno, está el ambiente luego que Bolivia se ha coronado campeón de la Liga Senior aquí en el Complejo Pelos, en Dalich. La gente que vino a apoyar a la selección y que están compartiendo ya luego del triunfo, luego de este título. Aquí está la gente, los jugadores, los muchachos que bueno, desde tempranito estuvieron aquí en este complejo para apoyar a nuestra selección nacional. Aquí están los muchachos también orientistas, bluministas. Aquí están los jugadores también y este es el marco, este es el público que ha venido hasta aquí precisamente a presenciar la final que Bolivia ha logrado coronarse como campeón de la Liga Senior.